ejemplo este es un jueguito de dije en mariposa 20 y la delgada en 250 con 12 piezas en 150 con 12 piezas igual de 60 nos dijiste verdad que todas en 60 60 centímetros tan pequeñito no está de buen tamaño era de estos paquetes 200 del más chico al más grande en 65 también también son una docena sí una docena tenemos en 85 o estas que bien bueno en tornasol esta la tenemos en flor o tenemos igual de estrella sí exactamente ok en 165 con 24 piezas está de piedrita en 150 negro o plateado y viene plata dorado y tornasol y negro cajas son iguales ok está en la tenemos en 100 hola cómo están bienvenidos al canal el día de hoy nos encontramos en cosméticos elena en el recorrido nos va a acompañar daniela hola daniela cómo estás hola buenas tardes buenas tardes y bueno vamos a comenzar a mostrarle los artículos recuerden que toda la información de tienda se las dejo en cajita de descripción al final del vídeo también se las mencionamos y vamos a comenzar primero ahorita con la dirección ellos se encuentran en donde daniela cuéntanos por favor estamos entre eje 1 norte y florida ok florida es que la dirección oficial está como florida número 8 a pero en realidad ellos se encuentran sobre eje 1 norte o también conocido como héroe de granaditas para mayor referencia ustedes tienen que llegar pues justamente héroe de granaditas esquina con florida y sobre calle héroe de granaditas los van a encontrar sobre la misma acera como que si se fueran a pasaje metro tepito se encuentran entre calle aztecas y calle florida sí ojalá que no los haya confundido y el transporte público más cercano es metro tepito o metro lagunilla verdad son como dos calles y media más y las dos están muy cerca y ellos abren todos los días pero recuerden que la información se las dejamos en pantalla vamos a comenzar a ver bisutería empezamos por las cadenas que son ok vamos a ver recuerden que todo esto se vende solamente por paquete verdad el paquete viene con una docena del cuando cena por ejemplo este es un dije de la cruz en dorado la tenemos en 185 ok tenemos cadenas por ejemplo este lo tenemos en 250 con 12 también todas en plata verdad también lo tenemos así este es torsar lo tenemos en 160 ejemplo este es un jueguito de dije en mariposa la tenemos en 195 con 12 piezas también ok con aretes y la cadena de los aretes y la cadena gracias tenemos este dije que es surtido tiene como el árbol de la vida cruz mariposa y entre otros los tenemos en 150 con 12 piezas también ok son raros los que vienen de 6 piezas verdad si casi la mayoría viene por docena por ejemplo este es torsar es un poquito grueso lo tenemos en 180 con 12 piezas también y este viene como de colores no este es color tornasol lo tenemos más delgado en 160 con 12 piezas también porque todo esto recuerden acero inoxidable tenemos este otro como de bolitas lo tenemos en 120 con 12 piezas más delgadito y más corto no también más corto tenemos esta esta dorsal en 180 con 12 piezas ok en dorado solamente también lo tenemos en plateado ok en 160 este es un poquito más gruesa con 12 piezas también como de unos 60 centímetros verdad más o menos y todas son de 60 centímetros tenemos estas dos en dorado en 195 la gruesa y la delgada la tenemos en 185 ambas con 12 piezas gracias tenemos el torsal negro en 160 con 12 piezas también igual acero inoxidable pero ahora es bien color no tenemos estas otras dos una es un poquito más gruesa y la otra es un poquito más delgada la gruesa la tenemos en 320 y la delgada en 250 con 12 piezas ok tenemos este otro modelo en 195 es como si fuera parecida a la torsal pero es torcida 195 con 12 piezas tenemos estas en tornasol en 150 son diferentes modelos verdad y esta es como lisa y esta es como torcida en 150 en 150 tenemos este dije con cadena que también viene diferente dije tiene como árbol de la vida ojito turco y así en 260 con 12 piezas tenemos este dije que es el relicario algo así en 150 con 12 piezas ese es el puro dije verdad si ese es el puro dije tenemos esta otra en 165 con 12 piezas tenemos esta cadena combinada dorada con plateada es como trenzadita en 380 con 12 piezas y esta gruesecita verdad igual acero inoxidable tenemos esta cadena dorada en 300 que viene la cadena y viene la pulsera ahí viene el juego con 12 piezas también 300 300 tenemos esta otra cadena que es esta es la más gruesa que manejamos las tenemos en 350 con 12 piezas también también la tenemos en plateada con 12 piezas también en 300 igual de 60 nos dijiste verdad que todas en 60 60 centímetros tenemos estas que son un poquito más delgaditas las tenemos en 120 tornasol o negro o sea cada una si es en la cuenta les quedan 10 pesitos si tenemos esta otra es como esta viene surtida viene como tipo cartier y la cubana en 140 trae 2 no esta si es media docena ok pero está padre para los que empiezan sus ventas no se son seis piezas y son diferentes modelos exactamente tenemos esta de bolitas en 90 esta si trae la docena igual acero inoxidable que usan mucho los policías no también como para sus placas tenemos esta otra en 150 esta es más larga como 60 centímetros también en 150 se parece a la que nos mostraste en su momento pero más larga más también esta cadena en 150 ya bueno la teníamos en 185 pero ya 150 con 12 piezas igual viene como que viene la cartier y viene la cubana muy bien y recuerden que desde un paquetito se pueden llevar y ya ese precio verdad daniela si ya es el precio o depende si llevas más este les dan precio mayor ok por ejemplo esta es cadena igual como la dorada que les habíamos mostrado en 185 igual cadena con pulsera con 12 juegos también esta dorada es un poquito más delgada que la que le había mostrado esta está en 250 con 12 piezas también tenemos esta que viene surtida también viene torsal viene la cartier tipo cubana la tenemos en 150 viene plateado y viene dorado aquí si vienen 12 piezas o son estas si son 12 piezas tenemos rosarios en 180 esta si viene nada más media docena ok o sea cada uno quedaría como en 30 pesos más o menos tenemos estos dos modelitos estas traen 60 piezas la plateada la tenemos en 130 y la dorada la tenemos en 210 con 60 piezas con 60 piezas y esta es un poquito más cortita o como más gargantilla no si imagínense en la cuenta la plateada les queda un poquito más de dos pesos tenemos este dije en 150 con 12 piezas viene surtido viene diferentes modelitos está muy bonito y el es en panza de víbora en 330 la tornasol con 12 piezas está muy bonito porque es más gruesa que las otras no te habíamos visto en este color bueno esta no sé si ya la habíamos visto esta es la cadena con pulsera en 300 con 12 piezas también tenemos esta en 150 con 12 piezas esta viene nada más de la cadena cubana nada más 150 con 12 piezas 150 con 12 piezas tenemos esta en 180 igual con 12 piezas es como la que habíamos visto pero en dorado en plateado y ahorita está en dorado y es un poquito más corta también o la tenemos así en 220 ya larga con 12 piezas también ajá esta es un poquito más larga y un poquito más gruesa ok en 220 tenemos esta que la que igual la teníamos en 120 pero ya la tenemos en 90 con 12 piezas también estos precios son hasta agotar existencia este sí ok muchas gracias tenemos esta esta igual es como es negra trenzadita algo así en 185 no sé si se alcanza a ver en 185 con 12 piezas también ok tenemos tenemos este juego en 180 esta si la cadena si es acero pero el diseño es fantasía ok podemos verlo porque las calaveras todas son iguales verdad como que cambia un poquito el diseño son las piedras rojas pero si cambia verdad un poco si muy bien a miren acá vienen distintas también 180 si con 12 piezas tenemos esta cadenita delgadita en 90 con 12 piezas está muy bonita muy finita para quienes les gusta pues justo igual en acero tenemos este otro es como un atrapaseños ajá y tiene diferentes figuritas así va cambiando esta la tenemos en 120 con 12 piezas en dorada la tenemos en 165 ok pero si la tienen en 165 tenemos esta cadenita de panza de víbora en 265 o la tenemos combinada con dorada igual en 165 con 12 piezas en 165 con 12 piezas en 165 no ajá ok la plateada la tenemos en 180 igual con 12 piezas Esta pulsera la tenemos en 165 Esta tiene dorado Y atrás tiene plateado Viene combinado ¿Son 12? 12 piezas, 165 Y esta es como tipo de esclava, ¿no? Sí Tenemos este dije de nudo de bruja En 150 Con 12 piezas La tenemos en este modelo O la tenemos así En 150 también Ok, también muy bonito Y la plateada la tenemos en 120 Igual con 12 piezas Como la primera Tenemos esta otra Que igual es este nudo de bruja Esta la tenemos en 195 Con 12 piezas Pero ya más grande, ¿verdad? Con la cadena también Igual viene diferente el dije El dije Todos son nudo de bruja Pero cambia un poquito la forma 195 también la docena Sí Tenemos este dije como para dama En 150 Con 12 piezas Tiene mariposa Corazón Viene así Está muy bonito Brilla bastante también Tenemos esta pulserita Tenemos esta pulserita en 135 También es el ojito, ¿verdad? Ajá, tiene ojito turco Y este tiene mariposa Con 12 piezas también 135 Tenemos esta pulsera gruesa en 250 Con 12 piezas también Esta es tornasol Y muy gruesa también Tenemos estas pulseritas que también las podemos ocupar como tobilleras Sí En 280 Con 12 piezas Sí, porque viene con los eslabones, ¿verdad? Para poderla poner más grande o más pequeñita al gusto Tenemos así o tenemos esta otra en 185 la plateada Ok, está preciosa, vean Con 12 piezas también Ajá Igual a cero ¿2.50? 250 Sí Tenemos esta esclava en 120 Con 12 piezas Ok La cadena es como tipo cartier Ajá, es gruesa también Tenemos estas en 250 la dorada Y la plateada en 185 Ajá ¿Son iguales? No, ¿verdad? Sí cambian No, diferente Ok Gracias Tenemos esta pulsera que es la más gruesa que manejamos En 150 Ajá Con 12 piezas también Viene cartier y viene cubana Viene surtinita Sí, 150 Tenemos estas Esta en 90 Y esta en 210 Pero es más gruesa Ajá Ajá ¿Esta la tienes también? Esta por ejemplo en dorado y esta en plateado? No, esta no Bueno, sí la manejábamos en plateado Pero ya no hay Ya se agotó Y esta sí hay Pero ahorita Ok Tenemos esta en 200 ¿Es brazalete? Ajá, brazalete Ok Igual tiene diferentes figuritas Tiene delfín Mariposa Mariposa El árbol Y esta otra es como cruz Pero con ojitos turco Ok En 200 también Cualquiera de estos Paquetes 200 Ajá Tenemos esta otra es clava en plateada Sí Es la más gruesa también Esta la tenemos en 150 Ok La cadenita es cartierca Ajá Tenemos estos Bueno, estas arracadas con dijes En 220 Con 12 piezas Ahí viene de colores, ¿verdad? También Ajá Y trae el dije Bueno, tenemos estos otros modelitos ¿Pulseras también? Este como que es puro de ojito turco Y esta es como Viene como la manita La cruz Bien suciente En 135 Cualquier modelo Ok Igual con 12 Con 12 piezas también O esta como que es puro de mariposa Ajá En 135 también Ok Está linda Tenemos estas esclavitas En 135 La dorada Es un poquito Esta es más delgada que las otras que habíamos visto Sí Esta la tenemos en 150 La tornasol La tornasol Y la dorada en 135 Ok Tenemos estos modelitos Ajá La dorada la tenemos en 210 La negra también Y la plateada la tenemos en 195 Mismo modelo, solo cambia el color y el precio también Ajá Está muy bonita Está muy bonita Con 12 piezas también Sí Tenemos esta esclavita en 135 Este es este acero color rosa Con 12 piezas también Ajá 135 Y es como que raro no encontrar el acero en este color Ajá Exactamente Y también viene la cadena como tipo cartier Ajá Está linda Está delgadita Esta otra esclava en 210 Es muy gruesa esta Esta es la más gruesa también Ok Con 12 piezas Tenemos esta otra en 90 Con 12 piezas O la tenemos así Bueno es el mismo precio Nada más cambia este La cadena El pedido Ajá Esta es tipo cubana Y esta es tipo cartier Ok Las dos en 90 Con 12 piezas Ok O sea ni 10 pesos cada pulserita Esta pulsera igual la tenemos en 210 Y esta viene surtida ¿verdad? Sí viene también la cartier y la cubana Las dos En 210 Ajá Tenemos esta otra esclava en 150 Con 12 piezas también O la tenemos en negro en 175 Con 12 piezas Ok Aunque es negro pero es acero inoxidable también Sí Igual es acero inoxidable 150 y 175 Vale Gracias Tenemos esta en 150 Esta es más delgadita Ok O tenemos esta otra en 135 Esta viene Bueno la cadenita ¿Con más delgadita? Delgadita 135 con 12 piezas Ok Esta pulserita torsal en 120 con 12 piezas Ajá Muy bien Muchísimas gracias Dani Eso es en cuanto a pulseras y cadenas ¿verdad? Sí Es todo lo que hay aquí Ok Que es todo lo que está por acá Sí En las cajas En los paquetes Y ustedes cuando vengan Pues pueden escoger el modelo que más les agrade Vamos a seguir con las arracadas Con los aretes Sí Ok ¿Por dónde Dani? ¿Qué nos las enseñan primero? Bueno en las arracadas tenemos desde 95 Ajá Tenemos de 85 Por ejemplo las grandes las tenemos en 95 En plateado la tenemos en 65 Esta viene por tamaños del más chico al más grande En 65 también ¿También son una docena? Sí, una docena Ok Y esta la tenemos en 130 con 12 piezas también La también la manejamos en dorada en 170 Ok La tenemos así como ovalada Ajá Y la tenemos en corazón Esta la tenemos en 50 con 12 piezas Cambia la forma ¿Verdad en esta? Ajá Esta también viene por tamaños Ok Tenemos esta otra que también Igual viene por tamaños Pero como que es un poquito más chica En 50 Tenemos estas en 85 Con 12 pares cada paquete La negra grande la tenemos en 95 También tenemos esos tamaños Más pequeñitas 85 Tenemos esta otra en 75 con 12 piezas también Y es más gruesa, ¿no? Tenemos esta en 85 con 12 piezas también Esta la tenemos en plateada y negra Ajá Tenemos este modelito que como Bueno, viene como dos Se ve como que fueran dos arracadas Pero es una La tenemos en 165 Ok O estas en 75 Y la que viene combinada la tenemos en 85 Ajá Todas las tiras de 12 piezas Sí O tenemos también que ahorita se están vendiendo muy bien Las de simulación Sí Estas las tenemos en 75 Tenemos también de imán De simulación que viene por par Cada paquetito Pero trae 12 En total se tendría 24 piezas ¿Cuesta igual 75? Sí, es 75 O esta que es normal Esta es como Para los que tienen perforación 75 Ajá Tenemos esta también Esta en 75 también Puro negro con el dije de cruz Y esta también la tenemos en 85 También tiene dijes Estas también que son como más para caballeros Igual se venden muy bien Ajá O estas otras también viene plateado O estas combinadas Estas en 75 también Ok Igual de simulación Ajá O tenemos piezas como para labios Igual en 75 Esta viene combinada y esta es como para puro labio Están muy bonitas Vienen con pedrería también Ajá O por ejemplo estas si las buscan con piedritas Estas las tenemos en 150 Ya sea dorado o plateado Muchas gracias Esperamos que se alcance a ver Voy a voltearla tantito Dani Para que puedan ver que trae los brillitos También esta verdad La dorada Sí O por ejemplo estas en 75 Esta la tenemos en dorada también Igual se vende muy bien ¿Y cuesta lo mismo? En 75 Ok Esta también se vende muy bien Esta la tenemos en 85 Oh ya O estas que vienen Bueno en tornasol Ajá Estas la tenemos en flor O tenemos igual de estrella ¿Y vienen por tamaños también? Este sí O todas son del mismo Estas también vienen por tamaño Ok Tenemos estas doraditas Estas en 85 Con 12 piezas también Esta también viene por tamaños De la más pequeñita a la más grande Tenemos esta tornasol Igual en 85 Bueno casi toda la mayoría Viene desde 75 85 Ok Ya si es Bueno si te llevas más Este te dan precio mayoreo Más o menos ¿Cuántas tendrías que comprar Para ya precio de mayoreo? Para precio mayoreo Tendría que ser desde mil en adelante Ok ¿Y baja más o menos cuánto? Del 5% Una props Ok O dependiendo si ella te puede bajar más Un 10% Muchas gracias O tenemos estas piezas para la nariz Bueno esta es como de Arito o algo así Ajá Y esta es recta Estas las tenemos en 45 Cualquier modelo En este modelo lo tenemos en tornasol Blanco y de colores Ok ¿Cuántas piezas trae? Trae 40 piezas ¿Cualquiera de las dos? Sí, cualquiera de las dos Y también son de acero inoxidable Igual de acero inoxidable O por ejemplo este igual es para la nariz Ok Simulación En 75 Ok Y estas por ejemplo que vienen con pedrería Esta está en 120 pero esta es fantasía Ok Estas también ¿Igual son fantasía? Diferentes modelitos también pero este sí es fantasía ¿Igual 120? Sí Ok Gracias Dani Ahora vamos a continuar con anillos ¿verdad? Con los anillos Ok ¿Estos son de acero inoxidable, fantasía o hay algunos y algunos? Bueno también manejamos lo que es la fantasía y el acero Ok Por ejemplo estos modelitos de coronita la tenemos en 180 con 50 piezas ¿Ese es de fantasía? Fantasía Ok O tenemos estas de calaveras, diferente modelito en 165 Con 24 piezas Eso los pueden combinar como con las cadenas de hace rato ¿no? Sí exactamente Ok En 165 con 24 piezas O tenemos este modelo que nos acaba de llegar Esta la tenemos en 380 con 12 piezas Esta sí es acero inoxidable Ah están súper grandes y muy bonitos ¿Vienen por numeración o vienen ajustables? Estas sí vienen por numeración Ok Y estas son como Está muy bonito Tallas grandes Ajá Sí es como más para chicos ¿verdad? Esta la tenemos en 380 Muy bien Tenemos esta en fantasía Este es de ositos con piedritas en 150 con 24 piezas Están preciosos, brillan mucho O este modelito en 120 con 24 piezas Ok También muy bonito Ahí sí todos son iguales ¿verdad? Sí, estas todas son iguales Ajá O tenemos esta de piedrita en 150, negro o plateado A los dos Igual con 24 piezas Igual se vende muy bien aquí Sí, están preciosos también Ya la piedra es más grande O tenemos una de... O en una caja más grande Ok Ok Sí, muchas gracias Tenemos esta en 195 Esta es como antiestrés Esta gira la... ¿El arito? El arito Ok En 195 con 36 piezas Igual por medidas Ajá Igual vienen por medidas O este es en 100 con 36 piezas Ok Es negro o plata ¿verdad? Sí Esos sí ya son de acero Sí, igual es acero Ajá En 100... 100, perdón ¿Cuál de estos? Con 36 piezas Ok O sea, cada uno les queda como en 3 pesos ¿no? Más o menos Tenemos estos modelitos en 150 con 24 piezas Ajá Vean qué bonitos Ahí está Igual viene por tamaños Tenemos estas Ajá En 150, 175 Con 24 piezas Y esta tiene 36 piezas ¿Y cuesta esa? 175 Ok Acer inoxidable también Ajá Tenemos este como para niñas Más que aguay Ajá En 100... No, en 95, perdón Con 24 piezas Ok Esta es fantasía Sí O esta que es de parejas en 185 Tiene 36 pares Y viene plata dorado y tornasol ¿verdad? Tornasol Y negro Tenemos este modelito en 150 con 24 piezas También de calaveras Sí, también de calaveras O tenemos este de cambio de color En 185 con 36 piezas Ok Ajá O este modelito 195 Ajá Este es fantasía Ok Trae 24 piezas De serpientes todos Diferente modelito Tenemos este modelito que ahorita se está vendiendo mucho Está precioso Este viene surtido No todas las cajas son iguales Ok Esta la tenemos en 120 con 24 piezas Igual acero inoxidable Que ya viene el rose gold también Ajá Ok Como te mencionabas No todas las cajas vienen igual Va surtido Te puedo mostrar otra caja y viene diferente Ok O esta la tenemos en 175 con 24 piezas también También vean los grabados que tiene Están muy bonitos O este 180 Esta la tenemos en plateada también Igual en 180 Aquí sí cuesta lo mismo Sí Con 36 piezas igual en acero inoxidable Tenemos esta otra de serpientes Esta la tenemos en 185 con 24 piezas Esta viene con pedrería Con pedrería Más grande también Y con ojito turco Color O esta de dama la tenemos en 195 con 36 piezas Ok Bueno todas son de mariposa pero cambia el modelito Está muy bonito también También manejamos esta del padre nuestro Esta la tenemos en 135 con 36 piezas Sí Igual medidas distintas ¿verdad? Tiene del 16 al 21 Ok Tenemos este modelito que también este se está vendiendo muy bien Esta la tenemos en 175 Esta trae 36 piezas Y es que son más grandes ¿no? Sí Estas vienen por tamaños también Ok Y ahorita las buscan mucho para la nada Tenemos esta igual en 195 Esta trae la piedrita Sí Viene combinada, dorada y plateada Ok En 195 igual a acero inoxidable Tenemos este como para caballero en 100 Esta la tenemos en 220 Tiene el grabado de Jesús Ajá Y crucecitas ¿verdad? También la tenemos en dorada en 250 Y plata Plateado en 220 Tenemos esta ¿Es el que nos decías? Ajá Es un poquito más grande ¿Están preciosos? Esa está en 250 Ok Están muy bonitos Y trae 50 piezas Ajá Y nos dice que cuesta 250 250 Ok 5 pesos ¿no? ¿Qué da entonces? Tenemos este modelito que también se está vendiendo mucho Sí Esta la tenemos en 250 Igual acero inoxidable con 100 piezas Está muy padre también Vienen más grandecitos los anillos Sí Ese es como más para dama Ajá Y ya saben que este tipo de artículos pues también se venden durante todo el año Esta la tenemos en 175 Ajá Con 100 piezas también Están muy bonitos Son más o menos parecidos a los que nos mostraste ese ratito Que nos decías que todas las cajas vienen distintas ¿no? Sí, exactamente ¿Qué parecen? En 175 con 100 piezas O sea, quedan unos 75 Tienen muchas opciones, muchos modelos Aquí en la tienda y constantemente traen más opciones Esta la tenemos en 200 Ajá Esta es igual la del padre nuestro Ok Con 100 piezas también ¿En cuánto, perdón? En 200 Ajá Dos pesitos Tenemos esta otra delgadita Lisa Esta la tenemos en 200 Con 100 piezas también Ok Recuerden que solamente se vende por paquete Viene tornasol Plateado, negro Dorado Y dorado Ok En 200 Con 100 piezas Más anillos, Dani, ¿verdad? Ajá Por ejemplo, esta la tenemos en 120 Igual es como para damas Vienen delgaditos Vienen igual por tamaños En 120 En 120 con 36 piezas Sí Tenemos esta que ahorita se está vendiendo mucho aquí Ah, los solitarios Esta la tenemos en 210 y estas vienen delgaditas Ajá Trae 50 piezas Dorado y plateado, ¿verdad? También Tenemos esta en 280 Es parecida como la de 200 Que la que había mostrado Pero esta es un poquito más gruesa Ok En 280 con 100 piezas Ajá Tenemos esta en 220 Con 100 piezas también Ok Igual acero inoxidable Tornasol Tornasol también Tenemos aretitos así como esta Esta en 175 con 36 pares O tenemos esta de circonia en 120 Igual con 36 pares Viene por tamaños también, ¿verdad? Ajá Viene chico y grande Tenemos esta en 95 Que tiene perlitas, florecitas y así En 95 Sí Pero esta sí es fantasía Ok Tenemos esta en 165 con 36 también Ajá Qué bonito Igual tiene diferente modelito En 165 Ok Tenemos este anillo en 180 Con 50 piezas Tiene piedritas Ahí sí todos son iguales, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno, tiene todo igual Esta de ojitos turcos Igual en 185 Trae 50 piezas también Sí Igual es fantasía Tenemos esta otra Que trae 100 piezas Esta en 220 Ok Con 100 piezas también Viene tornasol Plateado y dorado También Sí, viene surtido Tenemos esta de niña En 130 Con 100 piezas también Ajá Está muy bonito Este sí es ajustable, ¿verdad? Sí, es la de niña Son ajustables Ok Tenemos esta de mariposas Ajá En 175 con 24 piezas Viene dorado con plateado ¿Ese es acero o...? Igual es acero inoxidable Ok Tenemos esta otra Que igual es parecida Al solitario que te había mostrado Ajá Esta está en 210 también Con 50 piezas Está muy padre Está muy padre, está delgadita Y se ve muy lindo Tenemos esta en 120 Sí Con 36 piezas Ok Igual acero inoxidable Ajá O esta de coronitas Esta también la tenemos En plateado En 180 Esta trae 50 piezas Igual es fantasía Brilla muchísimo Ajá O esta de dama Igual se está vendiendo mucho En 150 Con 24 piezas Fantasía Ajá Ajá Tenemos estos lisos En acero inoxidable Las dos en 120 Con 36 piezas Ya sea dorado o negro Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos Igual se vende muy bien Ok Tenemos esta otra Esta es de coronitas Esta la tenemos en 175 Tenemos Bueno viene dorado Tornasol Y plateado Igual en acero inoxidable Son más grandes que las coronas Que nos mostraste hace rato Ah pero las otras eran fantasía Y esa es acero Es acero Y esta la tenemos en 195 Con 36 piezas Igual viene dorado Con plateado Ok Y tiene el grabado de Te amo Ajá ¿Cuánto nos dijiste perdón? 195 Con 36 Ajá Tenemos esta lisa En dorado En 150 Con 36 piezas Gracias Igual acero inoxidable Ajá O de este lado También tenemos Arracadas Sí Aquí son otros modelos Ajá Sí Cambian un poquito Los modelos Por ejemplo Esta la tenemos En 65 Ya sea plateado O dorado O dorado Ok Esta la tenemos En 85 Sí Y las demás Las tenemos En 95 Que ya las habíamos visto En el Son como las del otro lado ¿Verdad? Ok Recuerden que es el precio De la tira completa Con 12 pares Esta combinada La tenemos En 75 Con 12 piezas También Ok Tenemos estas Como torcidas En 95 Ya sea tornasol Tenemos plateado Lo tenemos en negro Y dorado En 95 Cualquiera 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 de estas opciones Bueno y estas Ya las habíamos visto También Las tenemos En 95 Negro O tornasol Excepto la plateada En 65 Sí Tenemos Dijes Tenemos de 95 Tenemos de 175 O por ejemplo Estas como de nudo De bruja O de estrella Esta la tenemos También en plateado Tenemos de la virgen Con piedritas En 180 Plateada 160 O la tenemos Sin piedra En 175 Y la tenemos En plateada O esta Que es diferente Viene como Luna Corazón En 150 Tenemos de mariposa O tenemos El nudo de bruja En dorado En dorado O plateado Ok 95 Cualquiera O esta de serpientes En 185 Con piedritas Tenemos pulseras Este De fantasía Por ejemplo Esta La tenemos En 100 Con 12 piezas O esta de hilo En 85 Igual Con 12 piezas Viene Viene El girasol El yin yang Tenemos esta En 135 Tenemos esta También Igual Mismo precio Esta la tenemos En 195 Esta también Se está vendiendo Muy bien La plaquita Es acero Ok Tenemos estos Aretitos Por ejemplo Esta De piedritas Las tenemos En 145 O estas De ositos En 150 Con 12 piezas ¿Todo es fantasía? ¿Mande? ¿Todo esto es fantasía? Ajá Ese sí es fantasía Ok Bueno En anillos Y arracadas Pues creo que sería todo Ok Muchas gracias Gracias